muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de mv hoy vamos a trabajar en algo que os va a resultar muy interesante ya que vas vais a tener un resultado muy bueno y muy facilito se trata de hacer esta casa puedes hacer otra cosa puedes hacer un muro un castillo una torreta lo que queráis vamos a trabajar con un addons que viene incluido en dos puntos a partir de 2.79 en la 2.8 todavía no está ya que no están funcionando los addons por eso estamos trabajando hoy en este vamos a trabajar en 2.79 pero bueno es puedes extrapolarlo cuando esté completo y no esté la versión alfa que tenemos aún con este la versión 2.8 podéis extrapolarlo a a blender 2.8 hoy vamos a aprender a hacer la casa otro día podemos aprender a ser el césped y hacer también en los árboles y muchas otras historias pero bueno vamos a aprender a hacer la casa con todo ese acabado que estáis viendo hay que tener en cuenta que vamos a trabajar en cycles vale así que bueno estamos aquí ya en 2.79 vamos a cycles para que vamos a trabajar aquí vamos a quitar la cámara que no vamos a utilizar por ahora claro y también la lamparita y bueno tenemos aquí el cubo pues le damos a ese para ampliarlo a un tamaño más o menos medio aquí lo tenemos para que tenemos en medio bien grandecito y bueno para hacer la casa vamos a hacerla un poquito más ancha le voy a dar a ese y y la voy a tener un poquito así más ancha más o menos bueno lo siguiente vamos a venirnos a edit mode le vamos a dar a w y a subdividir y aquí abajo tenemos el número de subdivisiones le vamos a ir dando un poquito más un poquito más y más o menos así 10 si le voy a dar a 10 subdivisiones que así está bien bien pues ahora con estas subdivisiones nos venimos aquí abajo y le vamos a dar a donde pone fractal vamos a ir subiendo y vamos viendo que lo que nos va generando nos va generando una una estructura un poco así más menos uniforme no más abstracta y vamos a darle aquí también que si siempre si subimos aquí a uno nos la pone un poquito menos loca y aquí un poquito más loquilla pues vamos a dar a como queramos así más o menos ya que esto nos permitirá luego a trabajar con él con con nuestro objeto bien para hacer el muro pero por supuesto teniendo ya esto así de esta manera más o menos vamos vamos al siguiente paso que vamos a salir de aquí y ya tenemos esto como queremos ahora lo siguiente vamos a darle a shift a y vamos a generar un cubo vamos a huecar digamos la casa bien vale la forma de hacerlo bueno pues hay varias formas bueno yo voy a utilizar esta vamos a dar aquí al 3 y al 5 para tener el plano esta vista y así más o menos le vamos a dar a 1 y lo vamos a poner un poquito más pequeñito y nos lo vamos a traer aquí yo lo pondría un poquito más pequeñito así ahí está bien veis que este va a ser más o menos el hueco que nos va a hacer así lo tenemos veis nos va a huecar toda esta parte podemos poner un poquito menos aquí ahí va bien lo siguiente vamos a seleccionar bueno vamos a darle otra vez 5 para tener esta vista seleccionamos la casa la futura casa y le vamos a dar a perdón aquí a los modificadores y vamos a utilizar el boolean seleccionamos el objeto que nos va a hacer el agujero le damos a diferencia y le damos a aplicar podemos quitar ya el agujerito el objeto perdón y tenemos aquí ya hecho la el ahuecado de la casa bueno lo siguiente vamos a vamos aquí a mesh y le vamos a dar a shift a y le vamos a dar a cubo y vamos a utilizar el cubo que nos que nos saca que este va a hacer va nos va a servir para hacer la puerta bien voy a poner esta vista de nuevo el 3 y el 5 aquí lo tenemos a ver y lo voy a poner así más más o menos un poquito más grande ahí va y ahora lo vuelvo a dar a 5 para quitar esta vista y para poner digamos para hacer la forma de la puerta le voy a dar aquí object mode edit mode y lo voy a subdividir y a subdividir de nuevo si veis me está utilizando los efectos de antes lo voy a dejar así para que sea un poco más abstracto le doy a la A para quitarlo para quitar la selección y le voy a dar a la C para utilizar esta herramienta de selección voy a utilizar las caras que me utilice las caras ahora si le di a la C y selecciono estas caras que están aquí le doy el botón derecho para quitar el circulito y le hago esto para tener un poquito la forma de la puerta vale vuelvo a salir a edit mode a object mode perdón voy a bajar un poquito más y lo meto aquí así para más o menos que sea la puerta voy a dejar un poquito más ahí va vale lo mismo de antes seleccionamos aquí la casa le damos aquí a modificadores a boolean selecciono lo que será el agujero de la puerta bueno lo que será el agujero de la puerta recorte diferencia aplicar y lo quito bien ya tenemos aquí hecho veis la puerta bueno el siguiente paso es activar el addons así que nos venimos aquí a files y nos vamos a user preference y ponemos aquí cell bien seleccionamos estas dos opciones y le vamos a dar a save user setting vale ya teniendo esto seleccionado ya tenemos activado el addons seleccionamos la casa y nos venimos aquí create y vamos abajo del todo y vemos que nos aparece ahora creed kit lo 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 abrimos la pestaña y aquí tenemos todas las opciones de para para hacer el digamos las opciones de las piedras yo como siempre os voy a hacer lo básico ya vosotros podéis experimentar y cuando tengáis lo que queráis hacer así que bueno yo os voy a enseñar como siempre ya os digo lo básico ya podéis después probar todos estos numeritos y a ver la opción que más os interese así que nada teniendo seleccionado esto le damos a crack it y nos va a hacer las piedras bien pues aquí lo tenemos ahora mismo no tiene un acabado espectacular bien tenemos si tenemos las piedras y tal pero no tiene el acabado digamos tan realista como el que queremos a ver voy a hacer una cosita antes voy a quitar esto y voy ya que está muy plano la parte de arriba y los laterales una opción que os puede interesar es dándole aquí y edit mode le damos a parar de seleccionar y le damos a Z al C perdón para seleccionar esta parte de aquí arriba por ejemplo así un poco no hace falta que sea muy un recuadro perfecto y podemos hacerlo así ¿veis? para que tenga un poco el acabado diferente ¿no? incluso podemos hacerlo un poquito más así y un poquito más levantado ahí va es para ayudar después un poco también al programa a que sea algo más realista lo que estamos haciendo ahí va un poquito más así y esta parte lo mismo seleccionamos y ponemos seleccionamos más o menos esto por aquí ya os digo no tiene que ser un recuadro perfecto porque es de piedra vale y ahora lo mismo antes en Object Mode ponemos aquí a Crack It y lo seleccionamos ahí va bien pues aquí tenemos algo más redondeado ¿veis? no es tan no es lo que teníamos antes que era tan no sé parecía muy muy flojito vale podemos quitar ya este bueno vamos a dejarlo por si acaso lo tenemos aquí vale la siguiente opción vamos a añadirle ahora una luz para poder verlo ahora en Cycles así que con la lámpara activada vamos a poner un sol que es lo que vamos a utilizar luego y al sol le voy a poner esta caída vale y le voy a poner una luz naranja que es la que vamos a utilizar después en el resultado final un poquito más así de luz y le vamos a dar a Shift Z si veis aún no tiene el acabado de piedra que estamos esperando bueno pues lo siguiente sería bueno salimos de con Shift Z salimos de esta opción y lo siguiente sería aquí donde pone seleccionando la casa tenemos aquí varias historias tenemos roca tenemos tres tipos de textura de árbol de materiales mejor dicho y de barro vamos a utilizar la de roca y le damos a aplicar material ahora si le damos a Shift Z y veis ya esto ha cambiado muchísimo fijaos el acabado de la de la de la piedra que tiene un acabado ya muchísimo muchísimo mejor veis la luz como entre como está haciendo todo el efecto bueno todo esto se puede mejorar cambiando todas las opciones y haciéndolo a nuestro gusto bueno pues teniendo esto yo voy a utilizar para este trabajo seleccionando otra vez esto le damos voy a utilizar Three Mousse y le vamos a aplicar material y ahora vais a ver el resultado veis es un poco más oscuro en realidad la textura bueno el material es como de de árbol pero también puede aparecer barro puede aparecer la piedra también a mí me gusta porque tiene los musgos estos ya incluidos y me viene perfecto para el trabajo que tenemos que hacer y bueno pues esto es lo básico de este tutorial y ya veis que realmente en 4 minutos yo porque estoy explicando tardo un poquito más pero en 4 minutitos tenéis hecho esto perfectamente y rápidamente no tiene mucha historia es muy fácil de hacer podéis improvisar haciendo un castillo podéis hacer os digo el muro podéis hacer una torreta podéis hacer incluso hacer un árbol también con esta un árbol bien acabado no con con el automatizado de Blender sino con un árbol más personal y también con el acabado que queramos y bueno esto ha sido básicamente el tutorial de hoy como estáis viendo es muy fácil no tiene ninguna complicación el acabado es muy 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 bueno para el tiempo que nos ha llevado ya os digo me gusta hacer los tutoriales rapidito y que tenga un acabado lo más profesional posible y ya después claro podéis echarle mucho tiempo encima o hacer el escenario como el que tengo yo ahí aquí hecho que estáis viendo ahora este escenario lo hice hace tiempo pero bueno me sirve para para este ejemplo yo otro día si os gusta podéis pedirme en los comentarios ya haré el césped os explicaré cómo hacer el césped o cómo hacer los árboles y nada espero que os haya gustado el tutorial de hoy y como siempre os animo a suscribiros al canal para que esto siga creciendo y darle a like si os ha gustado el vídeo y nada nos vemos en el próximo tutorial así que nada un saludo hasta la próxima amén